Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva. Les cuento que la nuestra desde Vietnam lo está entregando absolutamente todo por esa corona internacional. Juliana llegó pisando fuerte y está subiendo demasiado en la competencia. Hoy yo la perfilo como una de las grandes favoritas de este título internacional. Esta mujer se ha visto impecable en cada salida, en cada evento, luce espectacular. Me encanta cuando una colombiana realmente es así entregada, disciplinada y muy comprometida con su país. Esta chica es bellísima, muy inteligente. Yo la quiero ver dentro de ese top 5 porque siento que ella va a dar una respuesta muy buena. Y eso la podría llegar a coronar como la nueva Michar 2023. Este concurso es la primera vez que se está haciendo y enviamos a una mujer bellísima y que seguramente nos va a traer esa corona. Quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo han visto la participación de esta chica en esta competencia. ¡Gracias!